Nada, solo son zombis. Ni siquiera es que vaya a ser un desafío. Gracias, Carrus. Cada vez las cosas que dicen en los paneles es más inútil. No sé ni por qué me molesto. Vale, a Miranda le dimos acceso a no sé qué mierdas. Espero que le sirva para matar algo o algo que ayude. ¿Esto es en directo o está grabado? Por cierto, la calidad de vídeo en el futuro ha disminuido una barbaridad. ¿Ves? Tienen una hostia los zombis. ¿Por qué te preocupas siquiera? Son cascarones. Es más, acollejas cuantas tienen. Me mola la voz del padre de Miranda. Era Henry, su padre, ¿no? O sea, un hermano o algo así, solo para joder. Y armar la contraria. Creo que no van a dejar de salir Vansys en ningún momento predecible. Parece que en la historia les gusta coger menos, lo cual es bueno para mí. Momento, recuperando mi armadura. Hola. Hola. Ey, mira. Bicho ratnaik. Lo de matar a la madre ha servido para muchísimo. ¿Qué hace una limaña ahí? Creo que hay que quedar a alguien por... Ah, no, no, está abierto, vale. Aunque creo que aún sí queda alguien. Se oyen... Se oían efectos especiales como de batalla. No, 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 está abierto. Todo el reto está utilizado en experimentos. La data indican que mi padre está tratando de saber cómo reaper indoctrino. Tracking refugiados con comida y asaliente sólo para darle a tienen un tema que esincronización. ¿Y para qué? Este hombre es un padre de nadie. No me see carne en lo que me escucho. Ella mencionó shipwans. Te puede llevar a la persona del reto. Es una buena reflexión. Vamos, Miranda dice que le cayó hacia la torre. Vale. Espera, quieto. Cosas... A ver qué hay en la estúpida pedea. No me importa. Esto, sin embargo, sí. Datos de investigación. Dinero. Vale, me gusta cómo investigan esta gente. Tú mete dinero en la investigación hasta que ocurra algo. No, son generadores de barrera. Estaba viendo y digo, ¿por qué hay portales aquí al infierno colgados de las cuáredes? ¿Veis cómo cuando os pongo las campes matáis algo y todo? No quieren creerme. Quieto, he parado. Ah, bayoneta para la escopeta. Me he vuelto a perder. Mira la PDA, hombre. Nah. Es que hay algunas PDAs que son dinero. Eso creo recordar, entonces. Por si acaso yo lo miro. He vuelto a no ponerme la armadura. Si te recibe esto, tengo evidencia que no puedes ignorar. Confirmación de que mi padre está trabajando para el hombre ilusivo. Conhección establecida. Yo tengo tu reporte en el proceso, Mr. Lawson. Cut a la chave. ¿Puedes hacer eso? Theoreticamente, control es posible, sí. Los reaperos que nos convertimos están respondiendo, pero es difícil de mantener. Yo pensé que eso podría ser el caso. No hay que preocuparte, Henry. Con la ayuda de Sanctuary, vamos a hacerlo asombrado. Él está hablando de controlar las fuerzas de reaper, ¿verdad? ¿Es posible? No sé. Voy a jugar el resto. Hay más. Lo hemos hecho. Hemos encontrado un camino para cooperar a sus señales. Si solo los reaperos restanen cerca de nuestro señal, podemos mantener el control indefinido. Excelente noticias. ¿Y cómo podemos extrapolar esta técnica para aplicar a sus reaperos mismos? Es un desafío mucho más grande. Ahora sabemos que los reaperos atacaron Sanctuary. Seguimos a Cerberus. Un desastre difícil para el hombre inusivo. Pero es buena noticia para nosotros. Finalmente tenemos nuestro link a Cerberus. Descubriendo la letra de acceso. Vamos, vamos a mover. Comandante, hay más aquí. Vea. Coño, Kylen la ha pillado a... Eso sí que es en directo. Es que ya no sé qué es de en directo y qué no. ¿Dónde están los enemigos? Es que es lo que me estoy preguntando. Ah, vale. Bueno, aquí me han abierto. Así que yo voy a tirar para adelante. De las vainas estas salen enemigos. Ah, salen animañas de las pequeñicas. Va. No son... Se puede dejarlas vivir. ¿Por qué coño le habré dado el botón? Buen trabajo. La otra vez lo estaba haciendo Moonwalker por ahí. Si tú lo dices. Vale, para ahí no puedo saltar. ¿Qué se supone que tengo que hacer ahora? Entiendo. Me han dado experiencia nada más. Pensaba que íbamos a poner esto en marcha o algo. Parece una especie de... No sé exactamente muy bien lo que parece. Pero parecía como para que me fuera a llevar para adelante. Me está llevando para adelante. Vale, menos mal. Con un poco de retardo, pero... Pero lo ha hecho. Nos ha llevado al punto donde la barrera la han vuelto a tirar convenientemente para nosotros. Ah, un bruto, mira. Ah, dos brutos. Mejor. Tocamos a más. Dos para mí y ninguno para vosotros. ¿Dónde está el rojo? ¿Dónde está el rojo? ¿Dónde está el otro? Ven con papá. Has sido un perro muy malo. Oye, ¿a quién le estás pegando? Hazme caso. Gracias. Me estaba empezando a sentir que me hacías el vacío. ¿Ves? A la vancilla... No le pego cuerpo a cuerpo. Oye, se cabrea, me coge y me mata de una. Bueno, cuando veo que está haciendo otra cosa salto hacia allá para cargar escudos, claro. Ya está. Buen trabajo, equipo. Le cuesta morirse. Oye. Esta puerta se está revelando. Me ha dejado fresquísimo el cabrón con un toque de vida. Se ha asegurado de dejarme a mí igual. Ya. La puerta ya la he visto. Lo que no había visto es al bruto. ¿Podíais avisar? ¿Por qué? No, en serio. Acceso a la torre concedido. ¿Por qué? Hola, vengo a cerraros el chiringuito. La seguridad de mierda tienen aquí monta. Por lo menos hemos dejado a Asli abajo. Y tú estás flotando. No hay nada que coger. Venga, vamos a darnos prisa de verdad. Buena pregunta. Flankearle y matarlo. Eso es muy cerca. ¿Los dos? Kai Leng no terminó el trabajo, pero lo haré. Esto termina aquí. Al contrario, ahora que los reapers se han tomado cuidado, tenemos un camino. Dejadla. Bueno, pues sabemos lo que hay que hacer. ¿Dónde está el R1? ¿Dónde está el R1? No vale. Que supongo que ella tiene más motivos para matarle que yo, pero... No vale, Ori. Tú estás segura ahora. Estoy bien. Solo... Yo solo quiero salir de aquí. Nos vamos. Dime un minuto, ¿vale? O sea, que al final terminamos medrando en esto, aun cuando no nos lo piden. Sephar, ¿podrías quedarte fuera de la vida de la gente por cinco minutos? ¿Cómo te hiciste todo esto? Tendiendo que mi padre no llevó mucho tiempo, cuando confirmé que trabajaba por el hombre ilusivo. Solo tenía que seguir las mentes. Cuando vi lo que era realmente este lugar, no podía simplemente salir. Claro. Las cosas se han dado a ser complicadas cuando los reapers apareció en Kai Leng. Seguiste. No muchas personas pudieron hacer eso. Podría haberte ayudado ya, pero... Es que... Por eso mismo Sephar te acaba de decir que es tontería venir sola. Me alegra que se ha ido, Sephar. Me desculpe si eso suena muy caliente. No. Me entiendo. Es finalmente terminó. Para ambos de nosotros. Podemos parar de correr. Sí. Podemos. ¿Qué es nuestro estatus? ¿Alguna intel que podemos usar de este lugar? Estaturas de investigación no es, pero tenemos información básica básica, la información, llegos de llegos y desplazamientos, Cerberus incluido. No directos, pero... Es un comienzo. Grabar cualquier cosa que puedas fuera del computador. Nosotros lo llevaremos para ser analizados. Lo puedo hacer mejor que eso. ¿Qué? Podemos dejar con la Gai D también. Antes de que Kai Leng se salió, le planté un tracer en él. Si actas rápido, lo trajeras directamente al hombre ilusivo. ¿Así tan fácil? Parece que te pensaste de todo. No bastante, pero... nadie está perfecto. Gracias, Miranda. Esto es... exactamente lo que necesitamos. Pensaba que te necesitabas de alguna buena noticia. No, no. Es bueno para ti. Puedes a ir a algún lugar seguro. Puedes el desplazamiento limpio. Ok. Voy a seguir todo esto. Claro que la señal que vamos a enviar ahora es mentira, porque ya no hay ni padre ni Cerberus y si nos descuidamos, ni planeta. Pero bueno. Bien está lo que viene a cabo. Sabía que al final tendríamos que ver lo de Miranda, pero no esperaba que fuera durante la historia. Suponía que iba a ser... Nada, te iba a decir mira, haz esta misión secundaria para mí. Y ya está. Con historia, pero misión secundaria, no parte de la historia. Me ha sorprendido. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero estoy equivocada. Todos esos refugiados, todo eso... ¡slaughter! Solo para estudiar indoctrination. Sanctuary tenía que ser cerrado, señor. Lo que aprendieron de los Reapers no es worth toda esa vida. Es útil, intel, Commander, pero estás correcto. El costo fue demasiado alto. ¿Tenemos un lugar en el elucidado? Sí. Hicimos un tracer en Kai Leng cuando se reportó. Bien. Eso nos da una oportunidad de tomar Cerberus de esta guerra. Agregado. Necesitamos terminar Cerberus y enfocarnos en los Reapers. Mis pensamientos son exactamente. ¡Hack it out! Guay. Solamente necesitamos que en la nave a la que ya habrá llegado el Kai Leng no tengan ningún rastreador de ningún tipo de localizadores. Que si son listos, lo tendrán. O sea que nada más que por estar perdiendo el tiempo ahora mismo aquí, le estamos dando oportunidad de no saber a dónde hostia puta va a ir. Pero oye... ¿Qué más da? No salgamos inmediatamente a por él. Vamos a tener más opciones. ¿Por qué tardáis menos en escanearme? Pero las conversaciones que tenéis empiezan a estar mejor. Comandante, parece que Tally ha tomado lo que ha sucedido en el Horizon Hard. Ella está en la lounge si quieres verla. ¿En horizonte? ¿En horizonte? ¿Pero eso no es lo que acabo de hacer? Ni siquiera participó en esa misión. ¿En...? ¿Dónde ha dicho? Comandante, hay un nuevo mensaje en tu terminal privado. Bueno, eso ya lo sabía por descontado. A ver si me repite... ¡Nueva choza! ¡Miranda! ¡Has tardado, hija puta! Ve, camarote enano del capitán. Es un camarote decente. Nuevo artículo. Fuerte Aquarian. Oye, ¿esto qué es? RNA. Esto yo no sé ni qué es. ¿Red de noticias de la Alianza? Todo mentiras. Paparachis. Ah... Ah, Sony se pregunta. Lo ves. Tú eres el que ayudó a encontrarlos. Gracias. Comandante. Bien, no me has repetido dónde está Liara. Tali. Tali. Eh... ¿En lo de la tripulación? Usualmente está en ingeniería, pero en ingeniería no hay as... Dicía que estaba no sé dónde. A ver, haz memoria. En observación, ¿ha podido decir? Que está aquí, espero. Donde la tripulación. Y antes estaba donde los caídos. O sea que... No sé. A lo mejor me la encuentro por aquí. Si no, siempre puedo hablar con... No sé, con Garrus. Ya he hablado con Liara. También he hablado antes. No quiero tampoco tener muchas, muchas conversaciones que no sean de estas que te avisa Trainor. Que son importantes y usualmente están bien. Aquí no está. Ah, puedo hablar con Ashley de todas formas también. Vale. Ah mira, esta es la cubierta de observación. Con la mesa de poker que... Tali. ¿Qué es...? ¿Y por qué? ¿Cómo estás se acercando? Muy cuidadosamente. Torian brandy. Triple filtered. Then introduced into the suit through an emergency induction port. That's a straw, Tali. Emergency induction port. It's actually getting a little harder to get it into the slot. I think that means it's working. She was so rude. What did Jack call her? Cerberus cheerleader? With her... Jeans. And that attitude and... And still... She got it done. She stopped her father. Vale. Esto explica. Lo de la fiesta... Lo que no explica es... Si aquí estás teniendo tantas complicaciones para... Emborracharte... En la fiesta de... En la fiesta del DLC... No parecía importarte demasiado. No parecías tener muchas dificultades. No sé si me entiendes. Fuiste la primera en emborracharte. No sabía que esto sería tan difícil. No me gustaba. Kila. Ella era una mierda. Pero... Lo respetaba. A veces... Eso es mejor que la amistad. Ella hizo lo que se tomara para parar a su padre. Ella nunca le daba a él. Nunca cambió a ella... Nunca cambió a ella... Para agradecerle. ¿Te pongo algo? ¿Alguna otra cosa? Oye, no sabía que teníamos aquí a Barry. No estoy abusando de él todos los días. No me agarras. No me agarras. Suena como una vorja. Estaba en la misma manera de combatir a tu padre. He pasado mi vida tratando de vivir con él. Y luego... Haciendo sus errores... Haciendo lo que él quería... Nunca es tan fácil. ¿Cuándo tenemos que parar de reaccionar a nuestros padres... Y empezar a vivir por nosotros mismos? De verdad es que eso es cierto. Estaba tal y con su padre al contrario. Lo de... Ah... Mi padre la está liando parda... Pero tengo que... Tengo que... Hacerlo bien. No sé. Eso es cierto. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Si esto no es Tomás... Y... Simplemente se ha deprimido porque ha matado a su padre la otra cuando ésta quería todo el rato... Eh... Hacer feliz a su padre ya muerto. Que experimentaba con... Con Gez. Lo cual era ilegal. Y casi la echan de la armada por ello. Bueno, sí. Puede ser. Vale, supongamos que eso ha sido lo... Ah, decía que iba a hablar con el Lee también, pero... Era mentira. Vamos a ver si podemos patearle en el culo a Cerberus. Oh dios, no... Habrá más gente con escudo, ¿por qué? Estúpido Cerberus. Conocen mi único punto débil. Eso es porque trabajé para ellos y me estudiaron. Estudiaron mis puntos débiles. ¿No hay mensajes? Vale. Ya me acerco con miedo a Trainor. Ah, y debería ir también a la cubierta del piloto, que... Siempre son conversaciones rápidas y divertidas. Con... Id y... Vale. Eh... Podemos estudiar... Nada. Vale. Vámonos. Base de KCC. Asalta la base del hombre ilusorio. Vale, creo que es ahí. Algo me dice... Que es ahí. El otro gigante puede ser.